Hola, ¿qué tal amigos de La Caminera? Estamos en el Día del Orgullo Gay. Diviértense, bebé. ¡Hey! ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos en un día que no es nuestro día porque usualmente estamos a mitad de la semana. Pero ahora es un momento de celebrar porque este día es muy especial. Exa siempre acompañando esta marcha, haciéndose presente en el orgullo. Así que, qué bonito, ¿no? Ya está a punto de empezar el desfile y vemos tantos carros alegóricos. Sí, y además, vean nada más los outfits. ¡Qué hermosura! Cómo se esmeran todos nuestros queridos hermanos y hermanas mexicanas ahí con esos outfits tan espectaculares. Y como siempre, no es una sorpresa. La verdad es que estamos súper acostumbrados a ver toda la creatividad llena de alegría. También ya de muchas familias, cada vez más familias que van a apoyar esta marcha. Y sobre todo, oye, los carros van, pero llenos, llenísimos. Ya nos abre un alma. Exactamente. Estamos viendo una amplia densidad de población en esta marcha. Se espera alrededor de un millón de personas. Sí. Un número histórico. Y como puede ver usted, los carros alegóricos están a su máxima capacidad. Ya no le haga usted la parada, por favor. Y es momento de hacer contacto con todos nuestros... Mira, despliegue técnico que tenemos al por mayor porque siempre esto se la rifa para estar ahí al pie del cañón cubriendo estos eventos tan importantes aquí en la Ciudad de México. Amigos de La Caminera, soy Roger González y estoy en el mejor lugar que me puede tocar en este Pride que es arriba de este Paribus de EXA FM. Acá tengo la bandera y vamos a estar, miren, saludando a toda la gente porque ya vi a muchísimas personas con los mejores outfits de este día. Y la verdad, estamos poniendo puntaje. ¿Quién se viene más alegre en este día? Está fantástico, está soleado, está Toñita, hay muchos artistas aquí. Y vamos a seguir reportando desde este Paribus de EXA FM. Yo soy Alexa Cuerva, les vengo a enseñar cuánto me tardo en hacer todo esto. Maquillaje, una hora y media o como diez minutos, no se crean. Sí, como una hora y media. Peluca, media hora peinándola. Sencillita. Vestuario, colaboración con la marca Luis Vásquez. Uñas, león, accesorios. Espero que disfruten mucho su marcha. Yo soy Alexa Cuerva, tu host de confianza. Besitos. Hola, ¿qué tal a todos amigos de La Caminera en EXA? Los saludamos aquí desde el magnífico Ángel de la Independencia en el Pride 2024. Yo soy Tora Bucci. Yo soy Naran. Y el día de hoy estamos mostrando nuestros maravillosos outfits inspirados en el anime en Sailor Moon. Yo vengo de Chubo Chara. Yo vengo de Serenity. Así que eso, estamos haciendo esto para mostrar nuestro amor por el orgullo. Además, somos una pareja de dragas que están casadas. Entonces, venimos a celebrar nuestro amor a esta marcha. La verdad es que es cierto que la frase que el amor todo lo puede, todo lo puede. Nosotros somos una pareja internacional, ya que están chileno-mexicano. Y pues nada, encontramos el amor en un hemisferio distinto y logramos casarnos en la Ciudad de México. Si alguien le dice que este es un proceso fácil, no. Va a haber muchas dificultades en el camino, pero como dijo, el amor lo puede todo. Así que no crean que por el mínimo problema que exista o error, tengan que darse por vencidos. De verdad, tienen que seguir adelante si confían en el amor que se tiene. En este té, en este té, caminero, amamos a los perrijos. La verdad, felicidades por todos esos perros que estamos viendo ahí en la marcha. Oye, sí hemos visto muchos perros en esta marcha. Hola, el nombre de mi mascotita es Anubis y bueno, lo traje a marchar para que también se una al movimiento y pues hagamos un poquito de conciencia también en la sociedad. Amigos de la caminera, traigo a Kiara, su primer año en la marcha. Se está portando muy bien, viene feliz. Trae sus alimentos, su agua, sus bolsas, viene bien cuidada. ¿Y qué dijeron? ¿Solo nos vamos a enfocar en la moda? No, también en los peinados, porque el peinado es una parte esencial, porque le meten producción. Sí. Mucho pasador, pero también mucha peluca. Ay, me encantan las que llevan, la verdad. De un piso, dos pisos y le meten toda la onda, ¿eh? Sí, de repente. Que si lacio y lacio muy largo, hay de todo. Amigos de la caminera, estamos en el Ángel de la Independencia, en la marcha del Orgullo Gay. Espero que se la pasen bien a los que vinieron y, pues nada, sigan disfrutando. Hola amigos de la caminera Mexa, yo soy Blue Montage y, pues voy a explicar, pues, un poco acerca de mí, de lo que traigo puesto. Me costó, aprox, este, dos mil quinientos pesos, que es, pues, el vestido, mil ochocientos, mi peluca, que costó, si no me equivoco, como trescientos, más, aparte, pues, todo lo demás. Hola amigos sexa, soy Lía y, bueno, esta es la pelucaza del día de hoy. Se pone con mucho estilo, maquillaje increíble y disfrutando el Prime. Amigos de la caminera, yo puse mi peluca y es rosita. Bueno, pues continuamos con todo el ambiente que se vive en esta marcha, gracias por seguir esta cobertura aquí a través de Exe. Y nosotros estamos felices porque, bueno, pues podemos ver como en una marcha todo es alegría, hay muchas manifestaciones, evidentemente, el amor es el motor, es lo que está moviendo a todas estas personas que se reunieron. Y lo importante es los mensajes, porque de pronto encontramos mensajes de mucha alegría, de optimismo, pero también encontramos otros mensajes, pues, de protesta, ¿no? Para que esta lucha de respeto, de igualdad se mantenga y lo que estamos viendo es impresionante, ¿no? La cantidad de carteles. Y vámonos ahora porque esto merece casi casi una sección aparte. Las uñas, el arreglo que se hacen, las horas que le invierten, mi Fran, porque vemos uñas que son como de pasaderas estructurales que, mira, y los zapatos. Oye, ¿qué me dices de los zapatos y de los tacones? No, no, mi reto. Además, México es uno de los países insignia, número uno, top en el mundo en este tipo de calzado, además, en todo el espectro de tallas que hay en este, pues, muy diverso ambiente en el que se suelen usar. De los tacones, mis favoritos. Cansadísima, pero aquí cumpliendo. No sé ustedes, pero yo he disfrutado muchísimo todo lo que se vive en esta marcha, que como ya lo decía Fran, es un número histórico la cantidad de gente que acudió, siempre contentos y siempre alegres, siempre manifestándose y siempre una comunidad muy unida. Yo vengo a la marcha para apoyar, apoyar y que tengan respeto, que los respeten a todos porque todos tenemos derechos. Hola, amigos, yo vengo a la marcha a apoyar a mis amigos. Así que celebramos este día que sea, pues, no solamente un día de celebración, sino que sea toda su vida llena de amor y de manifestarse y estar orgullosos de lo que somos. Muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura exclusiva de EXA-FM, un llamado, pues, no solo a la celebración, sino también a la reflexión y ojalá que como este evento se siga celebrando la marcha, no solo de manera nacional, sino, pues, en todas las ciudades que comprenden nuestro país México. Eso. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.